Yo quiero un show, yo quiero un show, yo quiero un show de tequila, quiero un show Lucita de la buena, que vida tan bella, todo lo que quiero tengo sin tener problemas Que me emociono cuando me besan, cuando me abrazan, con sus boquitas se llenmecitan y en estas corbas quiero acabar Quemamos la misma sangre, hasta en el modo de andar, tu eres mi mayor... Mi gente de Tepuevapolco, nos vemos este 2 de enero, su amigo titano de Durango, 100% confirmado ahí en el Teatro del Pueblo, ánimo, todo el día que te... La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes, las traigo a mi lado, pura bucanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos, les digo a mi gente, soy enamorado